La policía de Puerto Rico busca dar con el paradero de los presuntos asesinos de una pareja el pasado sábado en el residencial Pedro J. Palou en Humacao. Los sujetos fueron identificados como José Enrique Cruz Rodríguez alias Cusito de 33 años y Jorge Opio Serrano alias Yampi de 23 años. Cruz Rodríguez cumple una probatoria del estado de Nueva York por ley de armas, mientras que Opio Serrano cumple probatoria estatal por un caso de ley de armas. A ambos se le impusieron 16 cargos por violaciones a la ley de armas y al código penal. De acuerdo con la información provista por las autoridades Cruz y Opio, son los responsables de asesinar a Judeique Lujando Ríos y a Carlos Javier Rivera Hernández. El cuerpo de investigaciones criminales de Humacao explicó que la madrugada de los hechos Cusito y Yampi sostuvieron una discusión con las víctimas, resultando en que los primeros, utilizando armas de fuego, les realizaron múltiples disparos ocasionándoles la muerte. Los hechos ocurrieron cerca de la cancha de baloncesto del residencial. Las pruebas fueron presentadas ante el juez Juan Carlos Vera, quien ordenó el arresto de ambos imputados y se le impuso una fianza de 5 millones 100 mil dólares.